Hablamos mucho de nuestra jurisdicción de Tinogasta, de que había obras fundamentales para el sistema de riego. Estamos trabajando nosotros, arrancamos por la zona sur, había trabajos que no se hacían hace más de 20 años en las tomas de riego. La verdad que los productores de nuestra zona están muy contentos con eso porque a través del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Catamarca, que nos ha facilitado una máquina, nosotros también colaboramos desde el municipio con combustible, a la dirección de riego, también de obras públicas. Estamos haciendo esos trabajos de la zona de Cerro Negro, Salado, Pueblito, Copacabana, y ahora también estamos haciendo la limpieza del dique de San José, que es el principal distribuidor de agua de nuestra jurisdicción, en donde se va a hacer una inversión importante de las compuertas. Y próximamente, la semana que viene, el día miércoles, vamos a tener una reunión con los bodegueros, ya nos hemos reunido con algunos productores, sobre el recambio varietal. O sea, el problema que tenemos en Tinogasta es la uva cereza, que hoy no hay mercado, o sea, no hay precio, y eso es lo que genera que los productores no puedan comercializar como quisieran la uva. Entonces, tuvimos reuniones con INTA, con el Ministerio de Producción, para trabajar sobre el recambio varietal. Pero eso también tiene que haber una necesidad de las mismas bodegas, del tipo de vino que se va a elaborar. Así que eso vamos a reunirnos el día miércoles, para empezar a trabajar con esto, que si se hace el recambio varietal, tiene dos años hasta que se pueda lograr. Así que, bueno, esto es importante, trabajarlo ya ahora con esta mesa de trabajo que se armó, conjunto con el INTA, el Ministerio de Producción, y nosotros desde el municipio, más los productores. Se está por conformar también en Tinogasta una asociación de productores, que eso va a permitir que también se trabaje en asociación, y sobre todo en las distintas circunscripciones en donde se riega. Existía hace mucho tiempo también dos delegados de productores por cada una de las circunscripciones, que también queremos avanzar con eso, porque es importante también en el caso del riego, intrafincas, o sea, es decir, también que no se pierda el agua cuando llega al terreno de cada uno de los productores. Bueno, mucho se ha hablado de cómo ha afectado el aumento de la tarifa eléctrica a las diferentes producciones. ¿Cómo es el caso de Tinogasta, específicamente del sector vitivinícola? Bueno, hay un, en el caso de los diferimientos impositivos de algunas empresas que están, la verdad que los ha afectado mucho. Ellos ya se han reunido con nosotros, hemos hecho distintas gestiones en la SAPEM, por supuesto que después el tema de la tarifa ha cambiado con el fallo de la Corte, pero en un momento fue una situación muy crítica, sobre todo con las primeras facturas. Había una empresa que facturaba 30.000 pesos y que pasó a 400.000, entonces es imposible sostener sobre todo las fuentes laborales. ¿Cómo ha sido el pago del aguinaldo allí en Tinogasta? ¿Se ha podido cumplir con todas las obligaciones? Sí, nosotros recién pagamos el aguinaldo el día 27, estamos esperando un aporte, una ayuda de la provincia que ya nos han manifestado que va a estar la semana que viene y haríamos frente al pago del aguinaldo el día 27. Hemos pagado primero la canasta, el sueldo y ahora el día 27 el aguinaldo. ¿Un aporte de cuánto más o menos será el que nos asistirá la provincia? Bueno, nosotros hemos solicitado un aporte que es lo que nos falta a nosotros de 1.200.000 pesos. Estamos a la espera si va a ser ese monto o cuánto es lo que la provincia nos puede aportar. ¿Y los haberes para los trabajadores están garantizados por el próximo mes? Y esperamos que sí, lamentablemente hemos recibido ahora una... por las informaciones que tenemos de la recaudación que ha bajado un 20% respecto a este mes. El problema que tenemos es que la coparticipación siempre se muestra... hay un mes que sube y baja abruptamente, o sea, eso ha pasado desde febrero hasta ahora. Así que bueno, tenemos que equilibrar nosotros las finanzas. Lo que sí nosotros, desde que iniciamos la gestión, hemos tenido 6 meses de emergencia económica. Hemos asumido con 3 millones y medio de deuda una sobredimensión de empleados que nos han dejado a último momento, que en estos 6 meses nosotros hemos podido equilibrar el municipio, es decir, no afectar fondos que son para obra, para el pago de sueldo. En eso hemos podido lograr un equilibrio económico y por eso también ya hemos inaugurado varias obras. Estamos ahora con muchas obras también en camino porque bueno, hemos decidido hacer una administración ordenada y no afectar esos fondos que son específicos para obra. ¿Ya se elaboraron proyectos para realizar obras con estos fondos que van a venir del endeudamiento? Bueno, nosotros tenemos un proyecto importante para nuestra comunidad que es el edificio propio del IES de Tinogasta. El IES de Tinogasta funciona en la escuela normal, que es una escuela en el centro donde funcionan jardín de infantes, primaria, secundaria y el IES. Y la verdad que las condiciones no son las mejores, es un reclamo de toda la comunidad. Entonces nosotros esos fondos, estamos elaborando el proyecto, todavía no tenemos el costo definitivo, pero nosotros queremos destinar el fondo del crédito, si se aprueba, precisamente para la construcción del IES.